¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zoot One Blog y hoy os traigo una clase completa en la que vamos a ver ajedrez de ataque. Ajedrez de ataque con el octavo campeón del mundo, Mijail Tal, un jugador que ha pasado a la historia por algunas de sus excentricidades en el tablero, por su juego de ataque, por algunos de esos sacrificios intuitivos que sin llegar a ser demasiado correctos técnicamente sí que funcionaron muy bien en la práctica, en la práctica incluso a muy alto nivel. Y os traigo una partida que me parece bastante representativa del juego de Mijail Tal, que se jugó en el año 69, el 19 de enero, contra Bukuti Gurgenice. Bukuti Gurgenice fue un jugador que falleció en el año 2008, un gran jugador, un gran maestro de origen georgiano, al que de hecho le debemos alguna de las variantes que vimos en el pasado match entre Carlsen y Caruana, aquel mágico B4 que vimos en alguna partida en una línea de la defensa siciliana. Por lo tanto un jugador muy fuerte que quedó claramente aplastado por el gran juego de ataque de Mijail Tal y que vamos a ver en esta partida. Bueno, la partida fue E4, C6, la defensa Karokan, muy amiga de Gurgenice, fue uno de los jugadores que más la utilizó. D4, D5, caballo C3, B5, A3, bueno B5 es una jugada un poco convencional digamos, A3 no me detendré demasiado en la apertura, peón por, caballo por, alfil F5, alfil D3, alfil por caballo, alfil por E4, caballo F6, alfil D3, E6, caballo F3, alfil E7, dama E2, caballo D7, enroque y enroque. Y bueno, hemos prácticamente finalizado la apertura y vamos a ver qué ha sucedido. Bueno, ya han sucedido algunas cosas importantes, se han producido algunos desequilibrios que van a marcar la continuación de la partida. En primer lugar, hay un claro desequilibrio desde la perspectiva de las piezas resultantes, las piezas menores resultantes después de la apertura. El blanco tiene su pareja de alfiles, tiene un caballo también y el negro por contra tiene un alfil y dos caballos. Esta posición, también relacionándola con la estructura de peones, es ligeramente ya favorable a las blancas. ¿Por qué? Porque los caballos, en primer lugar, no se encuentran demasiado bien coordinados. Decimos que no se encuentran demasiado bien coordinados los caballos del negro porque compiten por las mismas casillas. En general, los caballos suelen coordinarse mejor cuando no compiten por las mismas casillas. Imaginémonos que el caballo de F6 estuviese en D6 y podrían saltar a casillas distintas, pero al encontrarse en F6 no se encuentran tan bien coordinados. No es algo muy grave, pero bueno, ya es un detalle interesante. Por otro lado, el alfil va a encontrarse pronto, lo veremos enseguida, un poco sobrecargado en la defensa de las casillas negras. ¿Por qué? Porque este tipo de estructura que ha definido el negro, vamos a quitar tantos colores para que lo veas más claro. Este tipo de estructura que ha definido el negro en una fase muy temprana de la partida, con tantos peones en casillas blancas, lo que hace es que la estructura tenga una dependencia excesiva de este alfil y por lo tanto, si nosotros somos capaces de sobrecargarlo estratégicamente, vamos a poder encontrar y aprovechar huecos en las casillas de color negro. Este es otro elemento bastante importante. Por otro lado, el blanco... Vamos a quitar esto. El blanco tiene una posición óptima para el ataque, los alfiles están apuntando al flanco de rey, el caballo puede pasar al ataque en un determinado momento, la dama también. El único problema de esta posición es que el caballo, desde el punto de vista defensivo, es una pieza muy fuerte, el caballo de F6, porque defiende un punto muy vulnerable. De tal manera que si nosotros orientamos nuestro juego contra este caballo y conseguimos desplazarlo de la defensa, seguramente podamos conseguir una posición de ataque muy saludable. Vamos a ver cómo ha sido la partida para que entiendas todo esto, lejos de tanta palabrería. Fue torre 1, torre 8 y caballo de 5. Muy buena jugada. Esta por qué decimos que es una muy buena jugada. ¿Por qué? Porque desde una impresión inicial vemos que el caballo lógicamente se centraliza, está mucho mejor en E5 que en F3, estamos atacando un peón, pero esto no es lo importante. Lo importante es que para que nuestro rival consiga desalojar a nuestro caballo, tiene que cambiarlo, tiene que hacer caballo por caballo y como consecuencia de este cambio, así fue como siguió la partida, yo voy a poder alojar un peón muy fuerte en E5, que lo que va a hacer es dividir el tablero en dos mitades y desplazar el defensor del punto débil H7, que era lo que te mencionaba con anterioridad. Ahora, está claro que el negro no va a poder jugar en el flanco de rey, su flanco de rey va a ser un área del tablero en el que va a tener que trabajar desde la perspectiva defensiva y su juego, desde el punto de vista ofensivo, se va a desplazar al flanco de dama, que es donde tiene más espacio, donde ha ya movilizado su estructura y donde su alfil está colaborando. ¿Qué sucede? Que por lo general, cuando nosotros atacamos en el flanco de rey, nuestros ataques se desarrollan con mayor velocidad, por lo general. Siempre ya sabemos que en ajedrez hay excepciones. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque siempre cuando atacamos en el flanco de rey podemos aprovechar la velocidad que nos otorgan los jaques a la hora de acelerar nuestro ataque. Entonces, esta circunstancia no se produce en el flanco de dama y suele ser algo que, por lo general, penaliza a aquellos que en un ataque de enroques opuestos o de flancos opuestos pretenden atacar en el flanco de dama. Bueno, Mijail tal hizo dama g4, una buena jugada para llevar una pieza más al ataque, a5 haciendo lo propio en el otro flanco y hemos llegado al momento crítico de la partida. El blanco ya tiene todo colocado de manera perfecta. Su dama está en el ataque, su alfil también no lo puede mejorar más. Además, si quisiéramos mejorar más el alfil, por ejemplo, en f4, imaginémonos esta jugada, sería un grave error, un grave error desde el punto de vista posicional porque estaríamos prescindiendo de nuestra pareja de alfiles y estaríamos restando fuerza a nuestro ataque. Por lo tanto, nuestro alfil no puede mejorar más, no podemos llevar nuestra torre al ataque y tenemos que pensar en cómo mejorar nuestra posición y es donde te quiero animar a que detengas el vídeo y pienses de qué manera podríamos iniciar un ataque, podríamos iniciar un plan que nos ayude a seguir adelante en la posición. Bueno, una de las características de la posición que hemos mencionado y que nos va a ayudar a tomar la decisión de qué jugar es el peón de E5. ¿Por qué? Porque el peón de E5 nos está indicando que tenemos el centro estabilizado. Nuestro oponente no va a poder jugar contra nuestro peón de E5. ¿De qué manera podría hacerlo? Necesitaría presionar con dos piezas o incluso debilitarse todavía más en el enroque. Esta jugada, por ejemplo, que trataría de hostigar nuestro peón sería una mala jugada desde el punto de vista táctico, ya no funciona. Por lo tanto, al tener nuestro centro controlado y ser capaces de anticiparnos a las posibles reacciones en el centro de nuestro oponente podemos iniciar ya operaciones en el flanco de rey. ¿De qué manera hacerlo? Pues tendríamos dos formas. Una forma más natural, que sería la jugada G3 para luego jugar H4, Rey G2, pasar la torre H1 o hacerlo como lo hizo tal, que es de la manera directa y de una manera muy característica de su juego que era sacrificando material siempre a favor del dinamismo de la posición, de acelerar las cosas y llevar a su rival a posiciones en las que psicológicamente se sintiese claramente incómodo. En la partida se jugó H4, una jugada muy interesante que sacrifica material, como te decía, estamos sacrificando el peón pero esto nos permite ganar un tiempo que no ganaríamos si jugásemos de la manera que te explicaba antes. Si yo ahora juego G3, mi rival no tiene por qué mover el alfil puede hacer cualquier otra jugada defensiva mientras que si juego H4, me comen y juego G3 ahora el alfil vuelve a E7 y Rey G2, estoy ganando algunos tiempos en el desplazamiento de mi torre H1 para empezar a coordinar todas mis piezas en el ataque contra el punto débil H7. Bueno, aquí la amenaza que hay que ver es que ante prácticamente cualquier jugada del negro lógicamente imaginémonos una jugada tipo Dama C7 que intenta anticiparse a la jugada de la torre siempre podemos pensar en la jugada alfil por H7 en directo y en llevar a cabo un ataque muy fuerte con este tipo de posición Dama H5 y bueno, estaríamos entrando en mate por lo tanto, nuestro rival tiene que buscar algún tipo de hueco para que el Rey escape y entraríamos en posiciones como esta en las cuales, bueno, hemos entrado en una posición muerta en la que podrían, digamos, firmarse las tablas seguramente Dama C7 hubiera sido lo más recomendable y tratar de jugar por las tablas, ¿vale? Sin embargo, Gurgenice jugó la jugada muy natural por otra parte G6 con lo que ahora parece que el negro tiene todo controlado entre comillas porque se anticipa a los posibles golpes sobre H7 estamos obstruyendo la diagonal del alfil pero todavía se nota mucho más la dependencia de la estructura respecto de la labor defensiva del alfil de E7 fijémonos que todos los peones con excepción del peón de A5 se encuentran en casillas blancas y que todos estos posibles huecos van a poder ser aprovechados por las blancas como vamos a ver a continuación, ¿vale? La partida siguió torre H1 alfil F8 tratando de reubicar el alfil en una posición de fianchetto y, bueno, buscar una una formación defensiva en el flanco de Rey y siguió alfil G5 Dama C7 nos están tocando el peón de E5 y de nuevo hemos llegado a otro momento crítico tenemos una opción de jugar que sería una opción digamos suficientemente buena natural que nos permitiría mantener la ventaja te voy a decir cuál es sería torre de A a E1 ya digo que sería una jugada perfectamente válida nuestro rival luego jugaría alfil G7 y, bueno, tendríamos que seguir con el ataque o podemos hacerlo tal y como hizo Mijail tal de una forma mucho más sorprendente y muchísimo más incisiva de nuevo para el vídeo si quieres y ponte a pensar a ver si eres capaz de encontrar esta jugada como lo hizo Mijail Talba la jugada fue torre por H7 ya en directo aprovechando que se han producido se ha producido algo que llamamos en ajedrez partir el tablero en dos es decir el peón de E5 lo que impide es que las piezas del flanco de dama puedan desplazarse hacia el flanco de rey en la defensa de su propio rey y de esta manera nosotros podemos justificar este sacrificio de torre que aunque sacrificamos una torre prácticamente limpia por un peón nos permite que se produzca un desequilibrio de piezas en un sector del tablero que nos va a beneficiar vamos a atacar con dos alfiles con una torre con la dama y nuestro rival va a defender únicamente con el alfil aunque en la globalidad de la posición nosotros tengamos material de menos pero sí que es verdad que en este momento y en este sector que es en el que se está librando la batalla nosotros tenemos ventaja y es donde tenemos que poner toda la carne en el asador de hecho Gurkeniz lo que hizo no fue capturar la torre ahora veremos por qué hizo dama por E5 lógicamente cuando hacemos este tipo de sacrificios lo primero que tenemos que valorar es que sucede si nuestro rival acepta el sacrificio y lo que hubiera sucedido es que seguiría torre H1 rey G8 y ahora estamos entrando con todo dama H4 estamos amenazando mate y pocas defensas hay parece que alfil G7 defiende la posición pero si ahora yo sé que la única pieza defensiva de mi rival es el alfil si juego contra este alfil la posición tiene que caer por sí sola así que alfil F6 estoy amenazando ya sencillamente mate en H8 bueno me comerían con el alfil y tomaría con la torre sería mate por lo tanto mi rival tiene que comer y trasé por F6 no hay no hay forma de detener de detener la amenaza de mate vale vamos a entrar en mate porque el negro no tiene jugada si come simplemente dama por F6 y la siguiente es mate y si no hace nada por ejemplo yo que sé por ejemplo esta jugada lo que vamos a hacer es dama H7 y mate también vale bueno Gurgenice anticipándose a todo esto o preveyendo o previendo que esto se podía producir jugó dama por E5 pero ya algo nos tiene que hacer anticipar que algo no va bien en la posición del negro si nos han metido una torre en H7 y tenemos tan pocas piezas en la defensa se avecina algo que no que no nos va a gustar demasiado de nuevo como podríamos jugar pues podríamos jugar de la manera natural que nos permite conservar nuestra ventaja por ejemplo torre de A H1 que supongo que sería la jugada que muchos jugadores harían que no es incorrecta pero tampoco es lo más incisivo o podemos jugar como Mijail Tal dando un golpe casi definitivo que es la jugada torre por F7 de nuevo otro sacrificio ofreciendo la torre y abriendo más líneas ahora el peón de G6 va a quedar mucho más débil la partida siguió Rey por F7 y otro nuevo golpe cuando nos metemos de lleno en el ataque no hay que escatimar ya opciones porque si nuestro rival consigue defenderse podemos quedar con material de menos y claramente quedar muy inferiores así que la partida siguió alfil por G6 otro golpe trepidante y terrible de nuevo tenemos que calcular qué pasa si nos comen pues nada si nos comen tenemos la jugada alfil F4 jaque y nos comemos la dama la siguiente cuidado porque tras Rey F6 si ahora comemos la dama no tenemos material suficiente para ganar esta posición habría que tener cuidado y habría que intercalar la jugada por ejemplo dama H4 vale para tratar que el Rey rival se desplace por ejemplo a F7 y ahora sí capturar de una manera más ventajosa Rey G8 así siguió la partida alfil por E8 y aquí incluso ya imagino que Mijail Tal detuvo su análisis en jugadas anteriores es decir cuando en esta posición vamos a volver hacia atrás juega torre por H7 ya vio seguro la posición resultante tras alfil por E8 y seguramente aquí quiero pensar que ya detuvo su análisis porque porque no tiene material de menos y porque la posición ya es claramente muy ventajosa y en este momento claro el negro puede hacer cualquier tipo de jugada que no podemos anticiparnos pero simplemente habiendo previsto esta posición ya sabemos que tenemos una ventaja decisiva bueno la partida siguió alfil G7 alfil D7 presionando sobre el punto E6 con dos piezas caballo C7 tratando de defenderlo pero la posición ya es muy desesperada por parte de las negras fijémonos que rey tan malo ahora perdemos todavía más material con las negras tenemos dos peones de menos todas las líneas abiertas la pareja de alfil es perfectamente coordinada y una pieza más que va a pasar enseguida al ataque fue torre F8 torre D1 dama C5 alfil F3 dama por C2 torre D7 ahora la torre ya ha entrado en séptima estamos tocando por rayos X el punto débil del alfil en G7 siguió torre F7 torre D8 torre F8 alfil F6 ahora todas las piezas están clavadas el alfil el alfil no puede mover porque está clavado la torre no puede mover porque está clavada tampoco puede comernos la torre porque estaría en mate así que la posición es prácticamente desesperada queda jugar de manera muy pasiva con Dama H7 y ahora ya buscar un tema táctico si quieres también puedes parar el vídeo ahora y tratar de rematar la posición atendiendo a que el negro está en mate en una y que la única pieza defensiva es la Dama de H7 por lo tanto tema táctico tema táctico de principiantes que es la desviación pues simplemente alfil E4 esta Dama se tiene que mover Dama H6 así siguió la partida alfil G5 la Dama se tiene que mantener en la defensa del alfil Dama H8 y tras torre D7 el negro se rindió viendo lo que se le venía encima las amenazas del blanco son múltiples por ejemplo aquí ya digo que se acabó la partida pero por ejemplo si provocamos el cambio de piezas simplemente podemos jugar torre por F7 y a rey por F7 Dama F4 nos estamos llevando también una pieza y si el negro no provoca el cambio de piezas imaginémonos que mueve el caballo ahora vamos a poder entrar en E6 y si mueve la torre a cualquier lugar por ejemplo a E8 pues alfil F6 y toda la presión sobre el punto G7 por lo tanto hay múltiples formas y muy sencillas de ganar esta partida en esta posición en la que se acabó vale bueno ya habéis visto amigos una clase completa en la que hemos visto detalles tanto estratégicos como posicionales como tácticos muy rica me parece una partida muy interesante muy pedagógica para casi cualquier nivel y bueno como siempre os digo si os gustan estas clases tenemos muchas más en nuestra academia y os invitamos a que os paséis por allí que la probéis gratis y como siempre os mando un cordial saludo y cuando llegáis a chau que os saludo ha Fixitado que os saludo a la mañana y a la mañana que os saludo Gracias.